Buenos días, así amaneció el cielo de yo, aquí en California, dándole gracias a Dios como siempre por un nuevo amanecer, una nueva mañana, ya manejando para mi trabajo, compartiendo con ustedes las carreteras de California, de los ricos de California, muy bien, espero que tenga una maravillosa vida, lleno de mis visiones para cada uno de vosotros tus familias este freeway está normal no tráfico como lleno para los ángeles es horrible a vuelta de rueda lleno para el norte es tranquilo ya casi no se ve la nubesidad el humo de los incendios ya está pasando gracias a Dios ya el cielo se ve un poco azul no tan gris como antes Dios tiene todo bajo control siempre confiar en el en sus promesas y ya está la nubesidad Bueno, amigos, fue un gusto saludarles y compartir con ustedes. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Cuídense! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, charito! ¡Bye, bye!